Hay una promesa en la vida Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Para la nueva Jerusalén Música Música Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a vivir Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Ay que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él